Sergio Gutiérrez pone a Núñez frente al espejo de sus bulos. El líder del Partido Popular Regional acusa a Pagé de oponerse a bajar los impuestos la misma semana que el propio presidente de Castilla-La Mancha los ha bajado. Núñez miente más que respira. Y se levanta todas las mañanas pensando más en qué declaración hago, en qué bulo difundo. En Santiago Compostela no se habló de bajada de impuestos. Pero esta semana en Castilla-La Mancha se han bajado los impuestos. Lo que no han hecho en Galicia, lo que no han hecho en Andalucía, lo que no han hecho en la región de Murcia. ¿De verdad que el señor Feijóo no va a bajar los impuestos en Galicia porque el señor Pagé se lo ha dicho la semana que los baja en Castilla-La Mancha? ¿Eso es lo que dice el señor Núñez? Esa es la noticia, el titular, eso es todo lo que tiene que decir hoy el presidente del Partido Popular, los castellanos manchegos. No se lo creen ni en la propia sede del Partido Popular. ¿Cómo puede ser que Pagé se oponga a bajar los impuestos mientras él mismo los baja? Y una petición. Lo que le pido al señor Núñez, por favor, es que deje la política de las nuevas generaciones y se aumente el nivel del líder del Partido Popular para poder aspirar a pactos de región que necesitamos en esta tierra. Castilla-La Mancha no quiere bulos ni radicalidad. Lo que se merece es verdad y moderación.